¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se quiere ver! ¡No se quiere ver! ¡Se me tomen! ¡Pues, puta, qué malo! ¡Qué malo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya va a meter el gol! ¡Col! ¡Col! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡No bajen la cabeza! ¡La cabeza en alto, chicos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos a pelearla! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¿Te ha molestado el sol? ¿Te hace contraluz? No se puede... ¡No, o sea! ¡Se dan los colores! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Estoy nervioso! ¡Ah! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Gracias.